¿Estás pensando en comprarte un nuevo teléfono celular y no sabes cuál escoger entre tanta variedad de teléfonos y entre tantas marcas de celulares? Pues ha llegado al lugar indicado ya que el día de hoy les traigo una guía completa de qué celular comprar, en qué apartado debemos de fijarnos al momento de comprar un teléfono celular para que así puedas hacer una buena opción de compra. Si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos te invito a suscribirte, ahora sí les doy la bienvenida a este canal, Analista Tech, un canal de tecnología completamente diferente al resto, ahora sí comencemos. Para este video vamos a nombrar ciertos apartados técnicos por lo tanto toma lápiz y papel si estás realmente interesados en saber qué celular comprar y que sea una buena opción de compra. El primer punto es saber para qué queremos el celular, para qué vamos a utilizar el celular, ya que existen celulares para diferentes públicos. ¿A qué me refiero con esto? Si buscas un celular gama baja, gama media, gama alta, un celular que sea bueno para fotografía, un celular que sea bueno para juegos, un celular que sea bueno en pantalla, para consumir contenido multimedia, que sea bueno en altavoces, entonces debes de pensar muy bien para qué vas a utilizar el celular, para que así puedas enfocarte en los celulares que te brindan esa función y así hacer el trabajo mucho pero mucho más fácil. Pero en sí, entrando en apartados técnicos, lo primordial que debemos de fijarnos es en el procesador, ya que el procesador es el cerebro del dispositivo, es el que le da todas las órdenes y en sí es el que hace que el celular sea gama baja, gama media o gama alta. Por lo tanto, debes de fijarte que el procesador realmente tenga una buena cantidad de gigahercios y que también sea un procesador solvente para las tareas básicas. Acá voy a nombrar procesadores que no se los recomiendo. Si ves un celular con este procesador, sinceramente no lo compres, estaríamos hablando de procesadores Unisop, procesadores Tigger, no compres esos celulares porque sinceramente son procesadores muy malos. También los procesadores Spectrum son procesadores demasiado malos. Sí, son baratos, pero recuerden que a la larga lo barato sale caro. Por lo tanto, debes de fijarte que sea un procesador solvente para las tareas básicas. Y ustedes dirán, bueno Diego, ¿cómo hago yo para saber si un procesador es bueno? Pues existen muchas marcas de procesadores buenos como Mediatek, Exynos, Snapdragon, también existen los procesadores de Apple. Entonces, al haber tanta variedad, pues yo te recomiendo que mires el procesador y escribas en Google el nombre del procesador y por consiguiente escriban qué gama es este procesador. Así como ustedes están viendo en pantalla. Y de seguro de una vez te arroje el resultado, por ejemplo, si usted escribe procesador Snapdragon 888, qué gama es automáticamente va a decir que el procesador es gama alta y ahí automáticamente tú te darás de cuenta que el procesador te va a rendir bien para las tareas porque son cientos de procesadores y haría un video de una a dos horas nombrándolos. Por lo tanto, esta sería la manera más sencilla que ustedes mismos miren a qué gama pertenece el procesador y ahí ustedes se van a dar de cuenta si el celular es bueno o es malo. Claro está, yo recomiendo celulares gama media y gama alta. No recomiendo tanto los celulares gama baja porque al pasar del tiempo te va a empezar a dar fallos. Lo mejor es ahorrar un poco más y comprar un celular gama media. ¿En qué otro apartado debemos de fijarnos al momento de comprar un teléfono celular? Y estaríamos hablando del almacenamiento interno que también se le llama ROM, no RAM sino ROM porque sinceramente a nadie le gusta tener un celular que vayas a descargar una aplicación y diga que no tenemos almacenamiento, que estemos en WhatsApp y no podemos descargar fotos porque se nos agotó el almacenamiento y en sí que no podamos hacer absolutamente nada. El almacenamiento también es algo demasiado pero demasiado importante. Existen celulares de 8 de almacenamiento, 8 GB, 16 GB, 32, 64, 128, 256, 512, 1 TB pero en sí yo recomiendo celulares de 128 GB en adelante. A opinión personal hasta un celular de 64 GB ya se queda demasiado corto para el 2023 por lo tanto recomiendo celulares de 128 GB, 256 o 512 GB y también puedes fijarte si el celular se expande por medio de la micro SD. Otro punto a tener en cuenta es la cantidad de memoria RAM pero la cantidad de memoria RAM física porque ahora muchas marcas se encargan de decir no es que este celular tiene 4 de RAM físicas pero se le puede ampliar a qué sé yo 7 GB, 8 GB de manera virtual. No, ustedes pregunten por la RAM física por la cantidad de RAM que ya trae el celular integrada yo recomiendo celulares con 6 de RAM hacia arriba porque ahí nos vamos a dar de cuenta que es un celular solvente y no se va a quedar colgado en la multitarea. Otro punto a tener demasiado pero demasiado en cuenta obviamente es el tamaño de la pantalla si te gusta un celular pues pequeño pues que la pantalla sea pequeña si te gusta grande pues que sea grande esto es algo obvio pero debemos de fijarnos en la calidad del panel si es IPS o es AMOLED las mejores pantallas son AMOLED a opinión personal y en las pantallas AMOLED tenemos varias derivadas como la Super AMOLED, la Dinámica AMOLED, la Fluid AMOLED en sí hay montones por acá en una etiqueta te dejo un video donde hablo acerca de las pantallas AMOLED pero en sí los celulares más costosos son los que tienen pantalla AMOLED pero yo recomiendo todo más eso porque así vamos a tener unos mejores colores es una mejor saturación y en sí se ve la pantalla mejor ya hemos analizado lo que es pantalla, procesador, RAM, almacenamiento interno y también debes de fijarte en algo demasiado importante que es la batería, la cantidad de miliamperios que tenga yo personalmente recomiendo celulares que tengan más de 4.500 miliamperios y como mínimo tenga una carga rápida hasta los 25 o 33 vatios hacia arriba porque sinceramente hacia abajo ya son celulares que no valen tanto la pena y en sí al tener una buena cantidad de miliamperios pues obviamente vamos a tener una buena duración de la batería y en sí son muchísimos puntos a tener en cuenta al momento de comprar un celular pero en sí estos serían como los apartados más importantes para saber si estamos haciendo una buena compra claro está que también existen montones de marcas y ahí debes tú analizar muy bien y en sí cada marca de celulares tiene como sus puntos positivos y puntos negativos por lo tanto no se casen con una marca no sean fanboy de una marca sino mire que el celular tenga características buenas como las que he mencionado anteriormente este vídeo daría para horas y horas analizando celulares estos serían los puntos más importantes familia ahora sí deja tu maravilloso like te suscribes a este canal y nos vemos en otra ocasión familia analista Tech chao 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 chao